Música Los principios van a estar intactos siempre. El festival nace con el compromiso de transmitir a la sociedad, no información, sino emociones, para que todas las personas, desde los pequeños hasta los más mayores, se pregnen, se incorporen a esta preocupación necesaria y urgente por cuidar nuestro planeta. Música Música Quítate los ojos que brillan, encima de la camilla, si te has dicho un pesado de besos. Música Tuvo varias cosas, no el programa infantil armada, y era un programa juvenil, pero también para todo el mundo que se quiera de la televisión, porque lo que aún era un adulto, como era un mundo, como era un espectador joven, era lo mismo. Y luego también era oficiado en tres opciones. Y nada estaba cerrado, ni censurado, ni cansado. Música Música Pienso y son asuntos serios, lo poquito que nos queda si perdemos el respeto. Y siento, y a veces me avergüenzo, por todos los que le falta a los que no nos conocieron. Música Música Pues es una gran oportunidad para mostrarnos de una manera sencilla, al margen de prohibiciones, ¿no? Porque en el arte, unos te dicen quién es artista y quién no. Música Es muy innovadora, que tenemos que preocuparnos mucho de la naturaleza, de la sociedad, que mejoramos esta sociedad como artista. Música Una idea que creo que es muy importante llevar para adelante, de conectar a la gente a trabajar juntas y expresarse en el medio de la naturaleza. Música Música Este festival me parece muy interesante porque compagina mucho esa filosofía de arte y naturaleza y creo que es un evento importante porque sirve para sensibilizar a la gente, sensibilizarnos todos y tener más o menos en cuenta lo que pisamos, que es esta tierra a la que hay que proteger y a la que hay que respetar. Música Los artistas yo creo que cada vez tenemos también que tener una implicación social porque tenemos un papel en la sociedad muy importante, entonces yo creo que esa implicación tiene una línea de actuación muy importante en lo que es la ecología, ¿no? Hace falta más que nunca ahora desarrollar este tipo de actividades que se preocupen un poco por mirar más allá de nosotros mismos y relacionarnos con nuestro medio ambiente, cuidarlo, trabajar en proyectos de conservación. Música Música El grupo que hemos hecho, todo relacionado con la producción audiovisual, grabamos desde videoclips hasta reportajes documentales de una forma original. Música Y pues compartiendo arte, ¿no? unos con otros y aprendiendo de los demás. Música 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 Música